¿Cómo sabéis si está grabando bien o si está grabando mal? Espera un momento. Se mira guay. Aunque se me mire todo el día. Se mira todo el día. No, aunque se me mira... ¿Qué pasa, Peña? Es la toma falsa. No, 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 no. Esto es el blog. ¿Qué? Es el blog, es presentación. Bienvenidos al primer blog de Mekastixi. Soy yo aquí, no soy mi guapo, pero bueno. Tenemos ahí a Javi detrás, que estaba aquí hace un momento. Hola. Es ese. Sí, la primera vez que mostramos nuestros rostros en YouTube. Tengo aquí mi móvil. Vale, a ver. Lo siento, estamos nerviosos. Es la empatía. El móvil a la mierda. Mira, este móvil lo voy a parar. Ahora, a tomar por culo el móvil. Mira. ¡Eh, que peche! ¡Eh, eh! Toma por culo el móvil, de mierda. ¡Qué coño! ¿Qué? ¿De lo que pasa? Tranquilo. Tira nuestros móviles a... No, no, no. Ahora no tienes el cargador, ¿eh? No. Y el wifi no está. Lo que... Ah, pero es que si no lo tiras. No, está bien. Vale. ¿De qué hablamos? Eh, íbamos a hablar de... Sí, que va a haber vlogs en este canal y quizás en el de Javi también. Ah, el mío sí que va a haber. El sí, el mío este es igual es el primero. The first time. The first time. La primera vez. One, two, three. Sí, mierda, estoy sudando. Puta, fuimos a andar en bicicleta. Joder, ¿qué pasa? ¿Sabes el vídeo que subimos a la penada? Pues hoy subimos en bici. En bici, tío. Estoy reventado. No, en serio, tío. ¿De qué hablamos? No sé. Ah, sí, que murió Duarquil. El del trolo-lo. Trolo-lo-lo-lo-lo. Sí. Sí, sí, a mí me la suda. Ya, pues tú tírame a mí, vamos. Ahí ya está, no sé más qué hacer. Mirad. Es un puto broso. Recordad, Mr. Curry C, si te gusta, suscríbete. Va a haber vlogs, soy así como darbalas95. ¿Qué es lo que está, qué está, qué es lo que está pitando? ¡Joder! ¡Qué trato cae ese! ¡Era el móvil, espera! Ya sé cómo llamarle a este vlog. ¡Eh, juegos! Este no. Ya sé cómo llamanle al vlog, ¿oíste? Presentación tirando cosas. Vlog 1. Presentación tirando cosas. A ver, ¿cuánto llevamos? Ahí va el que va a mirar. Viajadín de muslo. Vale, dos minutos haciendo el gilipollas, vale, hombre. Sí, bien. No se puede hacer como JP Lio Rojo. Aquí mil horas hablando de algo. Es un vlog 1. Igual no hay más, igual sí, no es que sé. Igual voy a ver porno. Y no, tampoco tanto, pero... ¿Videos reacciones? ¿Haremos videos reacciones? Sí. Muchas, muchas. Viendo cosas extrañas. Más extrañas que ver a Belén Esteban estudiando algo. En serio, si me está viendo, está... A mí no sé si me está viendo, pero me la ayuda. A ti sí. Bueno, ¿de qué habrá? Vamos a ver. Poner que la trofe. No, vamos a trolear mucho últimamente. Voy a hablar de temas. Se nota que se está enseñando la cara. Habla distinto. ¿Eh? Hablas más rápido. Sí, es que estoy un poco nervioso. Es la primera vez que me pongo delante de una cámara diciendo tonterías. Sí. No, no, no. Diciendo tonterías ya las haces. Sí, en los gameplays. Yo no estoy nervioso, mira. No, pero mira la cara. Estoy nervioso. No, y por cierto, voy a conectarme... ¿Qué? No. ¿Qué? Estoy nervioso. No. Se definiría como carapene. Carapolle. No, cuando haces así. Por cierto, tengo aquí mi ordenador. Como hizo mi prima en una foto, quedó así en la foto. ¿Quién? Y así. Yo quedo ahí, le pusieron el título carapene. Nada. Qué mal. Y yo estaba detrás. Por cierto, espero que no me mate por nombrarla. ¿Qué? Nada, no te lo permite. Nada, tampoco, creo que pasa mucho. Y por cierto, vamos a abrir esto en mi cuenta de YouTube, que es una cuenta normal, como tú, tu cuenta. Que por cierto, prometí que iba a enseñar mi rostro y lo hice. ¿Qué pasa? No, tampoco no es muy... Habla de un tema, estás dialogando por cualquier cosa. Sí, yo lo sé, pero es que hay temas que quería dialogar. Mierda, no se me cerró la cuenta. Mi teneid es gay. No, hombre, no. Ah, mira, mira, desblando. El Ojo Entrenador acaba de subir su primera parte de la guía del Kirby... Indreanland. No, Nijmán Indrean. Nijmán, pesadilla Indreanland. Que sí, y me suscribí al canal de MotoGP también. Bueno, a lo que sea de motor, yo, ya ves que él siempre me suscribe. ¡TRACTOR! ¿Eh? ¡Un tractor! Y pone el Dross, contesta preguntas. Pero, ¿qué coño acaba de salir? ¿Qué haces? Poner un poco de música de ambiente. Poner un poco de música de ambiente, que no sé qué música puse. Ah, el Dragmania. Sí, una música muy de ambiente. Sí. 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 Para que se haya de ambiente hay que quitarle volumen. Sí. Para quitarle una. Sí. ¡Es muy cool! Sí, no lo voy a editar porque paso de pasarme 85.083 horas coma 2 segundos editando el vídeo. Puede ser subido tal cual sale. Si me gusta, claro. Sí, seguro que me va a gustar porque... A ver, no quiero ser el típico blogger que va cortando cachos y al final no dice nada. Que no creo que no estoy diciendo nada, pero bueno, me la suda. Pero por eso voy a poner una música que va a animar un poco el ambiente, un poquito el temazo. No, no. 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 Me voy a matar, chaval. Joder, al Mr.C si lo hago y no se entera. Mr.C es tonto. Y recuerden, visiten mi Twitter, que algo lo tengo, ¿no? Mira, mirad mi mensaje, voy perdiendo subs día a día. Y yo voy perdiendo seguidores día a día, sí, señor. Tenía 59 y tengo 55. Por el culo te la vinco. ¡Yeah! Sí, se va a reír por mucho de muchas cosas que dice. Mecastix está en la casa. Mecastix está en la casa. Nada, la verdad es que sí. Con esta música. ¿Por qué doy la vuelta si puedo mirarlo así? Bien, llevamos seis minutos. ¿Diciendo? Y sí, creo que sí me mira. Llevamos seis minutos diciendo nada. ¿Habramos algo sobre el E3? Sí, que el E3, el E3 de Nintendo. ¿Qué te puedo deciros vos que van a salir? Cuando mire que estoy tirando las cosas es que me voy a descojonar, vamos. A ver, van a salir. Para Wii U, que es lo que dijeron. Sí. Vale. Quita de eso. Bajamos un poco, tampoco, ¿no? Quiero que haya música también. Es que suena raro. Vale, van a sacar bien a unos 20. Assassin's Creed 3. Mass Effect 3. Ninja Gaiden 3. ¿Cómo era? Nintendo Land. Eh... Yeah. Batman Arkham City. Pikmin 3. Wii Fit U, el que mueves con el culo, se con el Rubius. Me puse con el culo. Yeah. Eh... Eh... ¿Cuál me falta? No sé, algún juego. El nuevo... Thumbs, Thumbs, Thumbs. ¿Y Dark Souls no sale ninguno? Darksiders 2. Para Wii U no, joder. Pero va a salir. Claro, sí, 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 sí. Rayman Legends. Ese está guapo, eh. Me gustó bastante. Pa' Wii U. Uno que era tipo Castlevania. Sí. Que era chungo. Que era chungo. Más chungo que... Que ver Telecinco. New Super Mario Bros. U. U. Ya no sale el 3D, el New Super Mario Bros. 2, que sale el U. U. Algo, algo tiene que salir siempre. Estás inimicada cuando pienso. La que no solo se sabe. La próxima vez me tengo que salir más presentable, que salimos de salir, de hacer deporte. U. Deporte. 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 No le miréis el brazo, que si ya no lo volvéis a ver, si dais un negativo. Chaval, te rellento. Va un pulso, un pulso. No, no, no. Que te reviento un tirrajo, chavales. Que yo soy como John Cobra. Mira. Soy morenito 19. El rojo que voy a mirarte la bola. Enséñasle ahí. Esto es bajo rojo. Papeles marinos, ay. No, pero antes tenía mucha más, eh. ¿Qué? Tenía mucha más, que ahora me descuide bastante. Y ahí yo soy de fútbol. Yo soy de fórmula. Yo de esto no hay tanto. Sí, tengo un casco de Alonso arriba, donde ya lo traigo y os lo enseño en directo. En serio, ¿cuánto quieres que duro el vídeo? Yo qué coño sé. No sé de qué hablar y... Bueno, así se queda, de verdad. Son las 8 y 20. Puta madre. Habla tú algo del E3. Ah, sí, del E3, del E3. Pues que me gustó la idea de que en Nintendo 3DS salga el mío Super Mario Bros. 2, porque es la continuación del Super Mario 3DS. Sí, 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 es muy chulo. Y recuerdo... ¿Eso lo dijeron en el E3? No sé, pero yo sé que sale ese juego. Vale, después vas a ver Halo 4. ¿Halo 4? Sí. Oh, qué mal. Después en Sony están haciendo lo de PlayStation... No, el... ¿Y 4? ¿PlayStation 4? No, era... ¿Cómo era? PSO? No. Ahora, eh... ¿Cómo era el juego este? ¿PlayStation All Stars? Sí, 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 sí. ¿Qué es el tipo más Bros. Brow? Que salen Crash, salen todos. ¿Sale Crash? Supongo que sí, es una de las... ¿Sale Slice, sale Kratos, sale... The Fat Princess, creo, es que mira un gameplay. Pues sí, ponemos de nuevo la música. ¡Lolololó! No, sí. Está encima de los libros de... Del colegio y de la... Es que hay uno de segundo de la ESO. Sí, cuando yo estaba en segundo de la ESO. ¿Qué es? ¿Dónde estoy yo ahora? Pero te lo regalo. ¿Qué va? Si no te vale para nada. Sí, para... Cuando en el invierno sabes irme a poner fuego. Sí, pero no, al cambio de editorial. Sí, amigos, pues nada, me parece que voy a poner punto y final a esto porque... Estamos hablando y hablando y al final no decimos nada porque es la primera cosa de que hablo. ¿Qué? Es que si hablo en el tuyo, yo no sé de qué hablar en el mío. Por eso, y yo no sé de qué hablar tampoco. Pues es tu vídeo. Bueno, sí, hay que tirar cosas. ¿Qué móvil te importa menos? Eh, no sé, yo los tiro para ahí porque como caen en el... ¡Quieto, no! Déjalos ahí. Y nada, amigos, ponemos punto y final a esto. ¡Quieto! Vale, vale, tranquilo. Y ponemos ya punto y final porque... ¡Quieto, eh! Venga, chao. ¡Venga, capit molesta! ¡Gracias!